¡Hey! ¿Qué en dios amigos? ¿Cómo están? Yo soy César, me acompaña mi papá y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, qué gusto saludarlos desde una gasolinera porque eso solamente indica que nos vamos de ruta. Así es, ya después de tres meses de encierro, de confinamiento, de cuarentena. Nos vamos de ruta, vamos a festejar el Día del Padre, me va a acompañar mi papá y estamos esperando a un amigo más y a su papá. No se apuren que todos vamos a tener sana distancia. Ahora sí que vamos a rodar con Susana. Y pues sí, vamos a ir a la presa Simapán en el estado de Hidalgo, bueno al municipio de Simapán en el estado de Hidalgo. Y ya les voy a contar un poquito más sobre este hermoso lugar al que vamos, es una presa padrísima. Y pues quédense en el video, va a haber muchas curvas, va a haber una rutita para festejar el Día del Padre. Y esperemos que les guste. ¿Qué creyeron? ¿Que íbamos a empezar el video sin conocer la ruta? Pues no. Aparte, los audios originales se perdieron, o los perdí, así que les voy a narrar este hermoso video con mi hermosa voz. Vamos a repasar la ruta rápido. Empezamos la ruta en Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, con la intención de llegar hasta la presa de Simapán. Arrancamos en dirección a Tecosautla, el primer pueblo del estado de Hidalgo, subiendo por una carretera angosta y donde empezamos a tomar las curvas. Después llegaríamos hasta Tasquillo, el punto más alto de la ruta, desde donde bajaríamos hasta la presa Simapán. Y ahí es donde vendrían las curvas de verdad. Hicimos cerca de 225 kilómetros y casi 170 de estos kilómetros fueron curvas. Sí, casi 5 horas de curvas. Así que ya se imaginarán lo que vamos a ver en este video. Curvas, curvas, más curvas, un poco de terracería, que siempre viene bien. Y adivinaron bien, más curvas. Así que no te recomiendo este video si te mareas fácilmente. Ahora, si eres un motociclista, vas a disfrutar mucho de estas curvas. ¡Gracias! 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 ¿A quién deciden para dónde quieren ir? ¿Para la sierra? ¿Para dónde nos dejen ir? ¡Para los mármoles! Para donde nos dejen ir. Y sí, no habíamos considerado que seguimos en cuarentena y muchos lugares permanecen cerrados. En fin, decidimos seguir hacia la sierra. Así que, vamos a continuar con la ruta de muchas curvas. Cruzamos por el pueblo mágico de Tecozabla, en el estado de Hidalgo. Como la mayoría de los pueblos, sus calles son angostas y coloridas, pero incluso tienen un cosco, o un cosquito más bien. Calles, en su mayoría de adoquín, nos llevaron al centro del pueblo. No nos tuvimos la oportunidad de detenernos debido a la pandemia, así que seguimos nuestra ruta, adentrándonos un poco más en la sierra de Hidalgo. Tecozabla también es conocido por sus balnearios de aguas termales, incluido el géiser, que ya tendremos oportunidad en otro video de conocer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La carretera en general tiene muy buen estado, pero estos tramos de terracería son inevitables. Con una moto doble propósito como las que llevamos ese día, se vuelve muy divertido y le agrega un poco de emoción a la ruta. Ahora, si no tienes una moto doble propósito, sí te recomiendo considerar otras rutas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba disfrutando tanto la ruta y tanto la compañía que dejé de poner atención en lo que estaba grabando. Y entonces, el guionista, como lo llama Charlie Siniguan, decidió hacer de las suyas nuevamente. Cuando por fin bajábamos hacia la presa de Simapán después de Tasquillo, las cámaras dejaron de funcionar, se quedaron sin batería. De esto no me di cuenta hasta que estaba editando este video. Quizá también era la presa pidiéndome que le dedicara un video exclusivamente a ella. En fin, por una u otra razón, nos quedamos sin conocer la presa de Simapán en este video. Así que tendremos que volver para grabar nuevamente y conocer la presa de Simapán. Pues amigos, hoy estuvo muy muy padre el día. No era lo que esperábamos porque la contingencia no nos dejó llegar hasta Simapán. Pero pues pasamos por la presa, pasamos por los túneles que están increíbles. No sé si realmente se grabaron porque las GoPros creo que se quedaron sin pila. Pero sí, acabamos el día. Día de curvas, curvas y más curvas. Hicimos un total de 200 kilómetros. Yo creo que fácil fueron 170 de curvas. Las barrancas y los cañones en los que fuimos están padrísimos. Les dejo el enlace a la ruta abajo en la descripción de este video para que vayan y la chequen. Es una ruta que vale 100% la pena. Ya les platico un poquito también en postproducción, gracias Magia de la Edición, sobre Simapán, que era el lugar a donde íbamos a llegar originalmente. Y... pues sí. Un día que disfruté con mi papá que vaya adelante. Ahorita no lo traigo en el audio porque... Problemas técnicos, ya lo les explicaré o buscaré solucionarlos. Pero... Sí, yo lo disfruté muchísimo. Me encantó, me encantó salir a rodar con mi papá. Y... La ruta, la ruta en serio... Wow. Había unos lugares espectaculares. No me lo esperaba para nada. Pensé que iba a ser una ruta mucho más sencilla. Ok. Y... Sí, me gustó, me gustó. Espero poderla repetir. Ya quedé con JP de ir a darle al motocross. No le digan a nadie, pero vamos a hacer motocross con mi F800. Entonces no se pierdan este video. Va a salir próximamente en el canal. No sé cuándo porque ya tengo bastante material grabado y quiero como organizarlo y editarlo para que se suba cuando se debe de subir. Y pues vamos a dejar hasta aquí el video. Ya saben que les voy a decir lo de siempre. Yo soy César. Esto es Dale Gas. Ruedes seguros. Y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. ¡Suscríbete al canal!